Decreto del Arcángel Jofiel Llama dorada de la iluminación, el amor y la paz. Actividad principal, la percepción, color amarillo solar. Disponte para enviar el decreto y recibirlo. Respira profundamente. Aquí y ahora conecto con la sabiduría divina que me llena y me brinda la comprensión que mi alma reclama, el recuerdo de todo lo que hay que saber, comprender y entender. Integro en todos mis cuerpos la luz divina de la Palabra, el camino y la verdad. Desligo de mi ser la confusión de la indecisión y el entrevero para dar lugar a la verdad de mi corazón. La luz divina del saber del Uno. Unidad en mí y en todo lo que es, aclara mi mente y mi deseo. Alinea en coherencia divina mi pensamiento, mi palabra, mi acción y mi sentir. Para manifestar así el deseo original y llevar a la práctica lo que mi ser vino a desenvolver en esta existencia. Brinda claridad a mis hermanas y hermanos y adopta mi cuerpo como canal puro y pleno de sabiduría y comprensión. Yo soy conocimiento y entendimiento ilimitado e inmortal. Yo decido con claridad y manifiesto aquello que pienso para el mayor bien. Yo soy sabiduría divina. Yo soy sabiduría divina. Y así es. Yo soy sabiduría divina. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.